Tan fácil que es enamorarme y tan difícil de olvidarte Que la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si el mañana te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Es suficiente para convencerme de que tú te vas Te buscaré aunque soy muy loco Y Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va